Realiza Federación Mexicana de Ombudsman, Congreso Nacional y Asamblea General en Colima. Combatir la desaparición forzada, tarea impostergable en Michoacán, dice CDH. Pide el mecanismo que vigile cumplimiento de sentencias por violencia política de género. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. En Manzanillo, Colima, se llevó a cabo el 48 Congreso Nacional y la Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, donde los Ombudsman del país analizaron temas de gran importancia, como la Ley General de Víctimas y la labor de los organismos públicos de derechos humanos, así como la reparación integral de daño, en sendas mesas panel integradas por especialistas. En su mensaje, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, dijo que ante la creciente ola de inseguridad y violencia por la que atraviesa México, es necesario levantar la voz por la protección y respeto de los derechos humanos, la defensa y fortalecimiento de la autonomía como organismos públicos de derechos humanos, así como por la reducción de la violencia, para que se recupere la seguridad y que la verdad, justicia y reparación llegue a todas las víctimas. Asimismo, recordó que en esta escalada de violencia perdió la vida en noviembre pasado Silvestre de la Toba Camacho, quien fuera presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur y perdiera la vida junto con su hijo, Fernando, en un artero crimen que exige que sea esclarecido y no quede como un caso más de impunidad. El combate a la impunidad y la recuperación de la confianza ciudadana es uno de los primeros pasos para avanzar en el tema de las desapariciones, lastre que violenta derechos humanos de las familias como el derecho a la justicia y la verdad, expresó el ombudsman michoacano Víctor Manuel Cerrato Lozano al reunirse con el representante en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarab. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos consideró que resulta impostergable combatir y sancionar el delito de desaparición de personas, tanto la forzada como la cometida por particulares, y exhortó a las autoridades a atender esta problemática. Presidentas municipales y síndicas víctimas de violencia política de género en el estado de Oaxaca exigieron a las autoridades electorales y al Senado de la República la creación de un mecanismo o de un organismo que vigile el cumplimiento de las sentencias que emitan los tribunales electorales. Así lo demandaron las síndicas de los municipios de San Juan, Colorado, Herminia Quirós, de Santa Cruz Tacache de Mina, Xochitl Méndez, de San Martín Zacatepec, Yolanda Méndez, y la presidenta municipal de San Juan y Hualtepec, Lucía Piedad González. Las mujeres agredidas han presentado denuncias y juicios por violencia política de género ante el Tribunal Electoral de Oaxaca y ante la Sala Jalapa o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, organismos que han emitido sentencias a favor de las denunciantes. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, emitió un pronunciamiento sobre las terapias de conversión de personas en el que puntualizó que la homosexualidad no es una enfermedad y son las instituciones públicas de los diversos órdenes de gobierno las que deben proteger los derechos asociados a la orientación sexual o identidad de género. Por tanto, es indispensable que investiguen y sancionen a quienes realicen o promuevan esa práctica que viola los derechos humanos, más aún a servidores públicos que colaboren con sus actos u omisiones administrativas. La CODEM reiteró su postura en el sentido de que el reconocimiento de los derechos y libertades a las personas no puede restringirse por preferencias sexuales, por lo cual dicha práctica atenta contra la dignidad humana al no permitir disfrutarlos o ejercerlos, especialmente cuando la discriminación deriva de expresiones que pretendan modificar una orientación o preferencia sexual con la intención de tratarla, curarla o incluso suprimirla. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. ¡Gracias!